Muchas gracias, muy buenos días. Aprovecho para comentar algunas de las cosas que se dijeron aquí. Primero quiero decir que estoy muy contento de estar aquí en Camacol, con los que construye nuestro país, y que creo que hemos logrado muchas cosas en equipo. Quiero comenzar con los comentarios rápidos, sobre lo que decía Sandra. ¿Cómo es que la ciudad está creciendo? Las ciudades están creciendo cada vez más en las afueras de la ciudad, en los municipios aledaños. Este es un problema serio por muchas razones. Primero porque están creciendo mal. Los municipios aledaños de las ciudades colombianas prácticamente no tienen parques. Digamos, tan solo un proyecto nuestro, que ahora vamos a hablar de eso, como por ejemplo Lagos de Torca, acaba de entregarle a la ciudad hace unos meses un parque de 150 hectáreas. En los municipios de Chía, Cajicá, Sipaquirato, Cancipá, Cota, Mosquera, no se ha hecho un parque de 5 hectáreas en los últimos 40 años. Un parque público. No hay aceras, no hay parques, hay baja densidad. Pero hay algo más grave todavía. No hay nada más importante para el futuro de Colombia, nada más importante que las ciudades crezcan donde deben crecer, donde deben crecer. Porque cuando hablamos de transporte, por ejemplo, se discute mucho que si debe ser metro, elevado, subterráneo, tren, transmilenio, tranvía, platillos voladores. Y eso no tiene ninguna importancia. Mucho más importante es que la ciudad sea compacta. Si la ciudad no es compacta, si la ciudad no crece donde debe ser, si la ciudad no tiene alta densidad, nada funciona, nada funciona. Ni los metros, ni los trenes, ni los transmilenios, nada. Ni las bicicletas, ni los taxis. Si la ciudad es compacta, todo funciona bien. Pero entonces ese tema es tan crítico, tan crítico. Digamos, Bogotá, el crecimiento de Bogotá en los próximos 40 años va a generar 8 millones de viajes nuevos, más de 8 millones. Hoy, y aquí como está nuestra representante llanera, llanera, de Villavicencio a Bogotá, en la carretera a Villavicencio a Bogotá, cuando funcionaba, había menos de 20 mil viajes día. Menos de 20 mil. Lo que Bogotá va a generar son 8 millones de viajes día. Si esa ciudad crece donde debe ser, como debe ser, pues va a poder funcionar con transporte masivo, no importa cuál. Si no, entonces hoy tenemos que la constitución colombiana tiene un problema gravísimo. Digamos, el sitio obvio y óptimo para que Bogotá crezca, que es el tema más crítico para la calidad de vida y la competitividad de Colombia, de Colombia, los próximos 500 años debe ser Mosquera. Esto no puede estar en manos del alcalde de Mosquera. Eso no puede estar en manos del alcalde de Mosquera. ¿Por qué será? Yo les pregunto a ustedes, solo les dejo una pregunta, la respuesta se la dejo. ¿Por qué será que en Cundinamarca y en Mosquera, por qué será que no quieren hacer un proyecto como Lagos de Torca, que sería perfecto? Mucho mejor allá que en Lagos de Torca, mucho más cerca del centro, allá no hay construcciones, no hay nada, sería perfecto. Una ciudad bien planeada, un gran proyecto, todo planeado, con grandes parques, etcétera. Yo les dejo la pregunta a ustedes, ¿por qué será que no quieren los políticos de Mosquera y Cundinamarca hacer ese proyecto? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo les dejo que ustedes piensen. Entonces, es un tema demasiado crítico, no para Mosquera, no para Bogotá, sino para Colombia, que la ciudad crezca donde debe ser y como no debe ser, hay que hacer una reforma constitucional. Hoy está votándose un tema muy importante, una decisión en el Consejo de Estado, sobre el fracking, por ejemplo, pero infinitamente más importante es esto, infinitamente más importante, si la ciudad no se hace donde debe ser y como debe ser, después no se puede arreglar. Sobre el tema del desarrollo informal, al que hacía referencia Sandra, es importante entender lo siguiente, por lo menos en Bogotá hay algo de desarrollo informal todavía, pero la mayor parte del desarrollo informal no es ese 37% que decía Sandra. La gran mayoría del desarrollo informal que se da en Bogotá no es en tierra nueva, casi la totalidad. Realmente lo que está pasando hoy es que le ponen el segundo y el tercer piso a lo que eran barrios informales. Entonces, realmente lo que es en términos de ocupación de tierras nuevas, no es en términos de ocupación de tierras nuevas, pero no es en términos de ocupación de tierras nuevas, aunque ocurre, no es mucho. Bueno, en todo caso yo sí llegamos a una solicitud para Camacol, esa reforma constitucional es crítica, aquí no podemos, la Corte Constitucional ha venido reforzando y reforzando a los municipios como repúblicas independientes, que es completamente loco, dentro de poco es necesario que hay que pedirle permiso a un alcalde para pasar una carretera nacional, los alcaldes y las comunidades deciden si se pueden hacer minas, si no se pueden hacer minas, si se pueden hacer hidroeléctricas, si crece ahí la ciudad. Es un tema demasiado crítico para el futuro de Colombia. Nada más importante, aquí por ejemplo vemos todas estas industrias que llegan a Sondo. Lo más crítico para la competitividad colombiana hacia el futuro, lo más crítico es que las ciudades atraigan y retengan gente, gente, esa gente excelente, ¿cuál es la gente que queremos? Esa gente que es tan buena en lo que hace, que puede escoger dónde vivir, ya sea un plomero o un ingeniero, un PHN, ingeniería electrónica, entonces la competitividad crítica es calidad de vida, calidad de vida, cómo atraer y retener las personas que pueden escoger dónde vivir, calidad de vida urbana. Pero bueno, quiero hacer otro par de comentarios de ustedes, Sondo, con relación a nosotros, aprovechar el ejemplo. Sondo, pues yo no sé, cuando ustedes vieron, si les atrajo ir a vivir allá o no, pero ese es el factor crítico. A veces, una ciudad perfecta parece que pronto no, pero Sondo tiene como meta tener 264 mil habitantes, no sé si ustedes vieron al comienzo, es decir, es mucho más pequeña que Lagos de Torca y obviamente muchísimo, es una quinta parte de lo que sería Ciudad Norte. Esos son los desafíos que nosotros tenemos por delante. Otros temas, las normas, las normas. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron dónde fue que hicieron a Sondo, un humedal, totalmente humedal, encima del humedal. Todo es, en fin, aquí nosotros tenemos unos problemas gigantescos para pasar una ciclorruta, sendero ciclorruta, a 10 o 15 metros del humedal, un sendero peatonal en la ciclorruta. Tenemos toda clase de demandas. Yo no sé si en este momento voy a, voy a, en fin. Iba a contarles cosas, pero más bien no porque me arrepiento. Pero hay cosas que nosotros también quisiéramos cuestionar. Por ejemplo, ustedes vieron en el frente de agua de Sondo, hay una autopista. Aquí el proyecto que está haciendo, lo que queremos que se haga en el río Bogotá, que es un parque de 70 hectáreas que ya está muy avanzado en sus diseños y demás, y para dejar la primera parte avanzando, ya cambiamos todo lo que era la restricción de construcción, los 300 metros junto al río ya logramos cambiarla. En fin, para que el corazón, la columna vertebral de la ciudad futuro sea el río. Vamos a dejar el río completamente descontaminado, ya se quedan los diseños, los diseños fase 3, los recursos, todo. Pero no queremos, como tienen ahí una autopista junto al agua. Queremos es las edificaciones y solo peatonal entre los edificios y el agua. Solo peatonal. Las vías para automóviles, atrás. En fin, son cuestionamientos. Ahí hablando de diseño, yo hay un solo un pedido que le hago a los constructores. Un pedido, reclamo. Creo que hemos hecho unos errores muy graves en lo que hemos venido haciendo y viviendo a popular en todo Colombia, porque no estamos haciendo comercio en los edificios. Y si le ponemos herramientas, peor. Eso es un desastre. Genera un montón de desarrollos informales en los edificios, no en un conjuntico comercial por ahí cerca. No. Una buena ciudad tiene comercio en los edificios, especialmente en los sectores populares. Esas edificaciones, esos proyectos que se están haciendo por los grandes empresarios de la construcción de Camacol están quedando mal por eso. Con todo el respeto, nosotros necesitamos comercio en los edificios. Yo sé que había una discusión sobre el tema del impuesto y demás, pero eso es absolutamente, ya está solucionado. Yo creo que es crítico sobre temas de diseño. Ahora sí, lo que quiero decir, cuando me decían aquí es que Alexandra invitaba que dijera, además como mi amigo coreano no aprovechó todo su tiempo, yo tengo unos minutos adicionales. Lo que quiero decir, cómo se llega de la planeación a la realidad, yo solo quería decir que es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Yo no sé si en Corea pasa que a un congresista que quiere que le demos la gerencia a una entidad para manejarle políticamente, uno no le da la gerencia y entonces se vuelve enemigo a muerte. Entonces hace acciones populares, no acciones populares, uno diría que es porque le interesan a la comunidad acciones populares, se contra todo. Y hoy, por ejemplo, un juez, otro juez, volvió a hacer un fallo contra la troncal séptima. Yo no sé si eso pasa allá en Corea, ¿no? Pero yo no sé si los políticos se convierten así, ¿no? Los políticos quieren a las entidades con una rapiña para feriárselas y si no se las dan, se vuelven enemigos a muerte, ¿no? Y si los jueces funcionan así. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero decir como preámbulo a este tema, ¿cómo se hace una buena ciudad? Es difícil. ¿Pero qué hice yo aquí esto? Ah, para saber. Entonces lo primero es, yo quiero, primero para hacer una ciudad es, ¿qué tipo de ciudad queremos? Por ejemplo, a mí con frecuencia me han invitado en muchos sitios a hablar del tema de transporte. Pero yo digo, no es posible, lo primero es decir, no puedo proponerles una solución de transporte si no tenemos primero claro qué tipo de ciudad queremos. Porque es muy distinta la solución si lo que queremos es una ciudad como Houston o una ciudad como Amsterdam. Es muy distinto. Entonces primero tenemos que saber, antes de hablar de transporte, vamos a saber qué tipo de ciudad queremos. Pero antes de hablar de qué tipo de ciudad queremos, realmente lo que tenemos que tener claro es cómo queremos vivir. Una ciudad solamente es un medio para una manera de vivir. Aquí lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros, es algo muy emocionante y muy, de una responsabilidad infinita. Lo que estamos diseñando es la manera como la gente va a vivir, cómo es que van a pasar las horas de su vida. Como decía un poeta, esos días que unos tras otros son la vida. A mí con mucha frecuencia pasa en la ciclorruta, un ciclista muy alternativo y me madrea. Obviamente el señor ciclista no sabe que él es casi producto de mi invención, que la ciclorruta, la misma palabra ciclorruta, fue un invento nuestro, que la ciclorruta donde él va nosotros las hicimos, que me di unas pelas tremendas para hacerla. Pero mal que bien es una responsabilidad gigante, porque aún esos que nos odian, uno estamos organizando cómo va a vivir los ciudadanos. Aún esos que nos van a odiar, pero entonces es una responsabilidad muy grande. No estamos haciendo ciudades, no estamos haciendo urbanismo, estamos diseñando una manera de vivir. ¿Cuál es la manera de vivir que nos va a hacer más felices? Es lo que tratamos de diseñar. Y es lo que tratamos de diseñar los que construyen en el sector privado y los que hacemos en el sector público. Obviamente partimos de una ciudad que existe, que tiene características en Bogotá, por ejemplo, de una ciudad densa, como decía Sandra, con hogares cada vez más pequeños. Es impresionante lo que está pasando en Colombia. Este ejemplo internacional es 40% de los hogares en Bogotá son de una sola persona. En cinco años, la mitad de los hogares en Bogotá van a ser de menos de dos personas. Bogotá tiene una cosa muy interesante, tiene una temperatura perfecta en el mundo entero. Yo no sé cuánto está costando el aire acondicionado aquí en Cartagena, en este centro de convenciones, en este centro de la energía que consume. En el mundo entero se pagan miles de millones de dólares en calefacción y aire acondicionado para tener la temperatura de Bogotá. Si hay buena arquitectura, no debería necesitar ni calefacción ni aire acondicionado. Entonces, es una ciudad donde la gente tiene la cultura de usar el transporte público, la gente usa la bicicleta. Bueno, ya gracias a que comenzaban a hacer ciclorrutas, pasamos de 0,1% en esa época a 7. Hoy tenemos que 14% de las personas van en carro al trabajo y 7% van en bicicleta. Es decir, por cada dos en carro hay uno en bicicleta. En fin, hay una ciudad contraria a lo que a veces nos imaginamos. Bogotá no es aburrida, tiene muchísimos más sitios para bailar que Cali, con todo respeto. Entonces, es una ciudad interesante, esa es. Pero entonces, ¿qué es la ciudad que queremos? Queremos una ciudad que propicie la igualdad. ¿Qué significa eso? Una igualdad democrática yo diría que es recordar que en la Constitución dice que todos los ciudadanos son iguales. Si todos los ciudadanos son iguales, entonces el interés general prevalece sobre el particular. Esto no es poesía. Si eso es cierto, entonces claramente un bus con 250 pasajeros tiene derecho a 250 veces más espacio en la vía que un carro con una. O una bicicleta tiene, una persona en una bicicleta vieja tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que el que va en un carro, de lujo. Entonces, también igualdad de calidad y vida. Una ciudad donde todos los ciudadanos tengan no solamente acceso a lo obvio, a la salud o a la educación básica, sino también a campos deportivos, a clases de música, sin ser socios de un club ni tener muchos recursos. En una buena ciudad, además, los ciudadanos se encuentran como iguales en el espacio público. Obviamente todos los ciudadanos siempre se encuentran, digamos el dueño del apartamento con el portero del edificio, pero se encuentran separados por las jerarquías. Lo lindo, lo que hace una buena ciudad para que la gente no se sienta inferior es que el portero y el dueño del apartamento se encuentran en las aceras, en el transporte público, en eventos culturales, se encuentran como iguales. Es casi que las actividades de tiempo libre tienen que ver, no con el nivel de ingresos. Aquí, digamos, no es el campo de golf de Jack Nicklaus. No. Que los ciudadanos, cualquiera, no importa qué ingreso, de pronto hay uno que le gusta, es algo lindo que pasa en Bogotá. A mí me encanta subir a patios, pero una cosa muy divertida es que allá uno encuentra empresarios poderosísimos que además suben mucho más rápido que yo y ciudadanos de los sectores más populares tomando jugo como iguales. Entonces, todas esas cosas en la ciclovía pasan esas cosas, pero necesitamos una buena ciudad, tiene un parque central donde todos los ciudadanos de todos los niveles de ingresos se encuentran como iguales. Tiene espacios públicos, espacios públicos tan maravillosos como lo que espero que sea al borde del río Bogotá, como lo que espero que sea el sendero de las mariposas en la montaña, etcétera, que son una serie de espacios tan maravillosos que los ciudadanos de, aún los ciudadanos de mayores ingresos no pueden dejar de ir. Una buena ciudad propicia el desarrollo del potencial humano con educación, acceso al deporte, al arte. En una buena ciudad tenemos contacto con la naturaleza, con la vegetación, con el agua, con las montañas. En una buena ciudad caminar no solo es seguro, sino que es un placer. Nosotros somos peatones, animales que caminamos. Nosotros podríamos sobrevivir encerrados en un apartamento toda la vida. Podríamos tener un gimnasio, hacer gimnasia, pedir la comida por teléfono, por internet, lo que sea, trabajar ahí, pero necesitamos caminar y ver gente. Nosotros necesitamos caminar y ver gente. No para sobrevivir, sino para ser felices, para ser felices. Necesitamos caminar, como las aves necesitan volar o los peces nadar o los venados correr. Necesitamos caminar. En una buena ciudad, caminar no solamente es seguro, sino es un placer. Y una ciudad buena protege especialmente a los ciudadanos más vulnerables, a los niños, a los que van en silla de ruedas, a los viejos. Tengo que decir que todavía estamos lejísimos de ser una ciudad que tenga lo mínimo de lo mínimo que es la verdadera medida de una ciudad civilizada, que son aceras de calidad. Yo diría que en el 95% de las aceras, de las calles de Bogotá, una persona en silla de ruedas no puede ir de una esquina a la otra. Y si va con un coche, es bien difícil. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Los centros comerciales, con todo el respeto, son un síntoma de que una ciudad está enferma. En una buena ciudad, la gente no va al centro comercial a pasar la tarde. Puede que haya tiendas grandes, pero es distinto. ¿Qué tal que a ustedes los venden, les ponen una venda en los ojos, no es que los vendan comercialmente, les ponen una venda en los ojos y los meten en un avión 10 horas o 15 o 20 y los meten en un centro comercial? No saben si están en Estambul, en Moscú en invierno, en Singapur, en Barranquilla, porque además con la globalización todas las tiendas son las mismas. La temperatura la mantienen siempre igual, no importa en dónde sea. Obviamente, entonces, cuando uno llega a una ciudad que no conoce, ¿qué hace? Le pregunta al conserje del hotel dónde hay un buen sitio para ir a caminar y ver gente. Y si el conserje le dice no vaya al centro comercial, pues uno se va para atrás como condorito. No vuelve a esa ciudad. Uno quiere caminar en una ciudad en el espacio público, público. En una buena ciudad, el comercio está contra el espacio público. Pero obviamente, ¿por qué la gente va a los centros comerciales? Pues porque la ciudad no le está ofreciendo, la ciudad está fracasando. Nosotros necesitamos que la ciudad aprenda de los centros comerciales en cuanto a la calidad de los pisos, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la iluminación y que los centros comerciales sean mucho más como la ciudad. Ya en Estados Unidos se han muchos años que no están haciendo centros comerciales. Que los centros comerciales tengan ventanas, que tengan comercio hacia afuera, que tengan pasadizos al aire libre, etcétera, etcétera. En fin, que tengan vivienda encima, que tengan oficinas encima, que haya esa mezcla, mezcla de usos que es lo que propone nuestro POT. En una buena ciudad la gente se moviliza en transporte público, en bicicleta. En una buena ciudad es compacta. Una buena ciudad, entonces, propicia la igualdad y la felicidad. Entonces, ahora vemos cómo se hace realidad esa visión de ciudad. Quiero aquí contarles de lo que tratamos de hacer. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Esa ciudad la tratamos de hacer con proyectos, con proyectos que expresen, pero los proyectos no son proyectos porque sí, son proyectos que reflejan esa visión. Y en equipo, sector privado y gobierno. Si hay algo donde se hace equipo es haciendo ciudad, sector privado y gobierno. En todo, ya sea en Lagos del Tunjuelo, Lagos del Torca o Transmilenio, siempre es equipo, gobierno, sector privado. equipo con APP, con todo lo que se pueda. Como los hospitales que estamos haciendo por APP, en fin. Ahora bien, unos temas que son más, digamos, yo diría, gerenciales que urbanísticos. Enfrentar los líos que uno tiene para hacer esa ciudad es bien difícil. Entonces, tiene que haber un equipo, un equipo de la organización. Aquí hay algunos de las superestrellas de ese equipo, otras no vinieron, pero tiene que haber una visión clara, una visión clara, una cultura, unos valores compartidos. Es decir, qué se puede negociar y qué no, qué se puede ceder, en dónde se puede ceder. Esos líderes que manejan esas entidades porque el distrito es complejísimo y tienes un mundo gigante, una cantidad de entidades, pero esos líderes deben tener una inmensa autonomía y empoderamiento, tienen que tener una inmensa autonomía. Usted, hacia allá tenemos que llegar, usted va a ver cómo llega allá. Entonces, para que eso pueda funcionar, tiene que haber unos parámetros culturales, qué se puede ceder y qué no se puede ceder. Equipo de personas que sean excelentes en lo profesional y además que se aguanten, ir al consejo a que los insulten durante un día y al día siguiente los vuelvan a insultar, calumniar. Es realmente, yo no sé si en las sociedades civilizadas eso ocurre, pero es asombroso. Nuestro secretario de Salud ha estado citado al consejo hasta 20. Tienen una bobadita de trabajo, el secretario de Salud de Bogotá. Tiene un presupuesto de dos y medio billones de pesos, tiene el tema de la salud de una ciudad de siete y medio millones de habitantes, tienen que construir hospitales nuevos, etcétera, etcétera, y en sus, pero entonces lo citan, a veces lo han citado, citado hasta 23 días de seguido a que lo insulten y lo calumien en el consejo y en los ratos libres maneja la Secretaría de Salud. Entonces, estos personajes que trabajan en el sector público además de ser súper ejecutivos tienen que ser estoicos, masoquistas un poco tal vez. Con el equipo, un equipo además que se ayude entre sí, los peores, cada proyecto que hay requiere la participación de diez entidades, del IDU, de planeación, del acueducto, de todas, entonces tiene que haber un equipo que realmente que el proyecto y los resultados sean más importantes que los egos individuales. A veces yo creo que en esas peleas cuando son unos proyectos tan conflictivos y tan difíciles, eso hace que el equipo se una más, no es como en guerra, ¿no? Y realmente hay un equipo donde yo sinceramente veo que los directivos se disfrutan infinitamente del éxito de sus colegas, de verdad, no tratando de hacerse los queridos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creo que hemos hecho? ¿Por qué hacemos cosas que yo creo que nadie más haría? ¿Por qué, digamos, llevábamos a otros por ejemplo, hay cosas que hemos, muchas cosas que nadie más haría, ¿no? Como tumbamos en la otra ocasión, tumbamos el cartucho o tumbamos el bronze, cosas que llevan 30 años, ahí son cosas aparentemente obvias, ¿no? Pero ¿por qué llevaban décadas y décadas y era tan obvio? ¿Por qué nadie las había hecho? A veces porque a nadie se le habían ocurrido, a veces, la verdad, otras porque se ven tan imposibles es que nadie más las haría, ¿no? Los políticos, demasiados políticos, ellos dicen que es que quieren darle mucha participación a los ciudadanos, lo que quieren muchas veces es que quieren ser más reinas de la simpatía que gobernantes y toca tomar decisiones que son impopulares, desafortunadamente, cosas que se ven tan imposibles, donde el riesgo del fracaso es demasiado alto y demasiado visible, el riesgo del fracaso, ¿qué tal un tratar de entrar al Bronx y a mitad de camino que no pudo, que hubo 20 muertos y que se quedó ahí abandonado? Pues es un monumento a la incompetencia para el resto, para siempre jamás. Cuando hicimos el tema, muchas ciudades del mundo arrancaron a tratar de ser transmilenios, se armó tal tierrero que lo dejaron ahí abandonado a las estaciones abandonadas en varias ciudades mexicanas y les pasó durante décadas. Entonces, el riesgo queda el monumento al fracaso. ¿Qué tal que nos terminen fracasando la troncal séptima? Pues quedaron 400 mil millones de pesos en predios comprados y demás edificios ahí medio colapsando, no un monumento a la burrada que hizo Peñalosa, en fin, entonces, es difícil asumir una cantidad de riesgos de proyectos, los proyectos difíciles implican los riesgos de fracaso altos, es que cuando las cosas salen adelante uno, pasaron 50 años y nadie ha tocado ni San Victorino, ni el cartucho, ni nada, y después, son cosas que parecen imposibles cuando uno las va a hacer, imposibles, nadie habría apostado un peso de que íbamos a lograr sacar a Transmilenio adelante, y cuando ya se hacen, parecen facilísimo, ¿no? Es va de un extremo al otro, de parecer imposibles a parecer facilísimos. Y otra cosa, entonces, uno de los proyectos para escoger nuestros proyectos fue, digamos, hay proyectos que si no los hacemos nosotros, que tenemos una vocación un poco distinta, nadie más los haría, porque implican demasiados riesgos o costos políticos. En muchas ocasiones no se hacen, no porque no se sepa que hay que hacerlas, hay muchas cosas que todo el mundo sabía que hay que hacerlas, son obvias, pero hay personas que se benefician de que las cosas no cambien, porque tienen intereses en que las cosas sigan como están, entonces, por eso, no se hacen. Y tenemos mil peleas de todo tipo, ¿no? Hemos tenido mil peleas, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, una pelea con unas mafias de la alimentación escolar durísima, ¿no? Obviamente, algunos políticos defendiendo a sus protegidos, ¿por qué será? ¿no? Digamos, el parque que estamos haciendo alrededor de Tominé, del embalse Tominé, entonces, obviamente, hay algunos dueños de casas alrededor que les parece terrible, pues, que los plebeyos vayan a pasear en bicicleta por ahí cerca de sus casas, el parque del Japón, otro tema igual, ¿no? Terrible, ¿no? No es que nosotros seamos burros de que no sepamos que eso va a implicar conflicto, tenemos claro, pero creemos que es necesario hacerlo y no solo tenemos claro que es necesario hacerlo, sino que tenemos claro que nadie más lo haría. El que diseñó la troncal séptima fue Lucho Garzón, en el gobierno de Lucho Garzón, porque eso es lo que técnicamente había que hacer, pero Lucho muy hábilmente, dijo, se diseñó la troncal séptima décima, era solo un proyecto, no son dos, y la 26, Lucho dijo, no, 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 la séptima, dejémosla para después, yo contrato la décima y la 26, la séptima, entonces, en fin, nosotros nos enfrentamos a, digamos, la recolección de basuras, Bogotá, quiero recordarles a ustedes, la ciudad de Bogotá, por cuenta de errores, para no decir una palabra más bogotana, chambonadas, que hizo la administración Petro, pagamos 120 mil millones de pesos en multas, ¿no? y ahí quedó, nosotros recibimos chambonadas como la siguiente, como los camiones viejos con unos contratistas poderosísimos, que además lo que ellos querían era quedar en libre competencia para quedarse con el mercado de Bogotá, sacar esa licitación adelante fue complejísimo, hoy entonces hay la gran queja porque hay muchas canecas o pocas canecas, no sé qué, pero es que haber sacado eso adelante fue complejísimo, el riesgo de haber fracasado era inmenso, el señor Petro también, con el que ahora viene a decir que por qué no se hicieron buses eléctricos, o sea, no sé qué, tenía unos buses de un millón de kilómetros andando y le renovó los contratos, llegamos a tener buses con un millón cuatrocientos mil kilómetros, no unos pocos, muchos, buses con un millón cuatrocientos mil kilómetros, es decir, tres veces la distancia de la tierra a la luna, circulando y estos cínicos son capaces, ¿no? y estos señores que ahora dicen que es que los buses de ahora no son limpios, más de la mitad son hangados, otros son euro cinco con filtro, le renovaron los contratos, entonces, todo es complejo, las peleas en salud han sido monumentales, en salud, ¿por qué creen ustedes que el exalcalde en cárcel y los concejales en la cárcel era por el tema de salud? porque ahí educación tiene más presupuesto, pero donde había más posibilidades de hacer chancucos era ahí, había 22 hospitales, cada cual por su lado, contratado lo que quería, como quería, recomendados políticos como esos que le gustan a nuestros enemigos, algunos enemigos congresistas, y felizmente a otros amigos congresistas muy maravillosos como los dos que están acá. Entonces, entonces, tocó hacer una reestructuración, dejamos por ejemplo hacerlo rápidamente, fusionamos 22 hospitales en sólo cuatro y creamos una empresa de logística que es una sola la que compra todos los insumos, hay todas las licitaciones, logra mucho mejores precios, logra mejor calidad, etcétera, pero es unas peleas durísimas, con tardo es muy rápido, hacerlo no tanto. Entonces, sigamos, no hacer nada o hacer más de lo mismo, nadie va a pelear si lo que uno llega es a tapar huecos o para hacer lo que hacemos, no, a repartir subsidios a la loca, ¿no? Es que nosotros encontramos, digamos, que los subsidios para discapacidad que están dando, para transmitir lo que le ponían 45 mil pesos en cada tarjeta, que la inmensa mayoría de los discapacitos, uno piensa que discapacidad, sí, claro, alguien que va en silla de ruedas, alguien ciego, no, casi el 90% eran bipolares, ¿qué es bipolar? Alguien que consigue un médico que le diga que es bipolar, antes que, obviamente que hay bipolares de verdad, obviamente, pero cuando hay un subsidio hay una posibilidad de abuso inmediata, ¿no? Y entonces todo esto, entonces si uno llega a repartir plata y a regalar plata en subsidios, todos felices, no, ahorita y que yo este fin de semana, este fin de semana había una señora que me pegó una vaciada, que habían rebajado el valor de los subsidios y incluso está grabado a nuestra gente de prensa le digo que me ayude eso de estar grabado para que nos consigan esa dicharla con esta señora, que le habían rebajado el subsidio, que no sé qué, de discapacidad, yo creí que era que tenía una mamá discapacitada o algo, entonces y eso yo le dije ¿y quién es el que recibe ese subsidio? decía yo, y yo le decía y entonces me dice estaba ahí alegada y que alegaba y usted que tiene, no, que no veo bien, veía perfecto, estaba ahí perfectamente, no, y estaba recibiendo un subsidio de discapacidad y estaba furioso porque lo habían rebajado, entonces tomar todas esas decisiones para racionalizar esos esfuerzos es difícil, es decir, no hacer nada, no hacer nada, llegar a hacer lo mismo de siempre, pues no tiene, pero hacer cosas distintas, también me dicen que soy un arrogante y no sé qué cosas, lo que pasa es que si uno está, si uno lo mueve, un proyecto, un sueño, puede que equivocado, pues entonces a mí sí me interesa más el proyecto que estamos haciendo que las encuestas de popularidad, todos queremos ser admirados, amados, en fin, y especialmente los políticos, porque si uno es empresario privado y yo me va muy bien y gano mucho dinero, ¿qué me importa que no me quieran? pero si uno es político lo único que tiene es el apoyo en teoría, pero creo que es necesario para hacer cosas, para hacer cosas distintas, para hacer cosas distintas es necesario incurrir en costos políticos, es imposible, los proyectos, las nuevas ideas nunca nacen con apoyo mayoritario, yo parto una certeza y es que nuestros proyectos van a hacer que las personas vivan mejor y sean más felices, pero casi todo lo que estamos haciendo tiene demandas opositores desde las ciclorrutas cercanas a los humedales, el proyecto del río Bogotá, Lagos de Torca, todo tiene N demandas, todo, N demandas, oposiciones, ataques, todo, no hay mucho, podemos sacar a un niño debajo de las ruedas de un bus y van a decir que es que estamos haciendo un show para salir bien en la prensa o algo, entonces, aunque en el corto plazo las cosas, yo diría, prácticamente nada de lo que hemos hecho ya en esta alcaldía o en la pasada, si hubiéramos consultado a los ciudadanos, hubiera sido posible hacerlos, no hubiera habido Transmilenio, no habría ciclorrutas, los carros seguirían todos encima de las aceras, no habría aceras, seguiríamos con el cartucho, en fin, pero bueno, entonces, queremos una ciudad compacta, una ciudad compacta, obviamente, hemos hecho ese esfuerzo de Lagos de Torca, por ejemplo, y Ciudad Norte, como decía, Lagos de Torca es más grande que Sondó, Lagos de Torca tiene ciento, Lagos de Torca tiene ciento treinta mil viviendas, un trabajo en equipo con el sector privado maravilloso, que va bien, ahí estamos trabajándole duro, pero esa es la cuarta parte, la primera de cuatro partes de Ciudad Norte, todavía no hemos logrado hacer los ajustes en el Consejo Directivo de la CAR para modificar la Van der Hammen, ampliando mucho más, casi que triplicando la actual Van der Hammen para que logramos realmente hacer esa Ciudad Norte con mil quinientos, lo que queremos es una ciudad con mil quinientas hectáreas de parques y zonas verdes al norte, públicas, públicas, ustedes saben que hoy, pero bueno, tenemos ya Lagos de Torca, concreto, Ciudad Norte, la Ciudad Lagos del Tunjuelo que esperamos dejarla concretada y amarrada, son 70 mil viviendas en el sur oriente de la ciudad entre la Boyacá y la Caracas, también son desarrollos que hacen, por ejemplo, muchas discusiones ambientales que se dan, que si se cortó un árbol o dos, lo que realmente es ambiental, lo más importante es reducir el calentamiento global, no sé si ustedes vieron todas las calles de Cartagena ayer con la marea aquí inundándose por el calentamiento global, lo que genera el calentamiento ocular es ese consumo de energía y lo que hace que haya consumo, en Bogotá, digamos, la temperatura es perfecta, no se gasta energía en calefacción y en aire acondicionado, es distinto a otras ciudades, en Nueva York se gasta más energía en calefacción y en aire acondicionado que en transporte, en Bogotá no, lo que genera el consumo de energía en Bogotá es el transporte, entonces, lo más crítico para el medio ambiente es que la ciudad no se desparrame por toda la sabana, entonces, los proyectos que hay dentro de la ciudad liderados por la alcaldía como Lagos de Torca o el Tunjuelo o liderados por privados como el proyecto de Bavaria, en fin, son lo más positivo para el medio ambiente que puede existir, si los señores que van a vivir en el proyecto de la fábrica de Bavaria no viven ahí sino que viven en Mosquera, 40 kilómetros más lejos, cuánta energía van a consumir además del costo humano pues, entonces, estos son proyectos antes que nada ambientales, Lagos del Tunjuelo y Lagos de Torca cada una tienen parques de más de 150 hectáreas, el parque central sin contar con muchos otros, hace cuánto, mucho, como les digo, en todos los municipios alrededor de Bogotá, vuelvo a repetir, no se ha hecho un parque de 5 hectáreas en los últimos 40 años, de pronto en Ciudad Verde sí, alguno, pero claramente no de 30 hectáreas ni de 50 ni cosa por el estilo, entonces, y en Chía, cero, en fin, Ciudad Río estamos avanzando, como les digo, eso va a quedar, ya hicimos los principales cambios, queda el río también con todos los recursos para su descontaminación total y yo sueño con que el río va a ser el gran parque de integración el gran sitio de integración de la ciudad futura, la Alameda Entre Parques que va a conectar el parque del Virrey con el parque Simón Bolívar queda andando aquí, eso queda con todos los mecanismos legales para que se lleve a cabo el plan de San Bernardo que ya quedó, felicitaciones, aquí está nuestra gerente de la empresa de renovación urbana, felicitaciones y Andrés Ortiz, unas estrellas, hemos tumbado todo eso, ya está listo para que ustedes hagan unos proyectos espectaculares con comercio en el primer piso por favor, cuatro mil viviendas a tres cuadras de la casa de Nariño, cuatro mil viviendas, hemos tumbado todo eso, en el centro de Bogotá lo que estamos haciendo es increíble, San Bernardo, aquí está la maqueta que la tiene la empresa de renovación urbana en el centro, está donde tumbamos el cartucho, está el parque Tercer Milenio que nos equivocamos, hicimos algo demasiado contemplativo en la pasada ocasión, entonces era demasiado cómodo para ir a fumar marihuana y demás, entonces ahora lo que estamos haciendo es un centro deportivo lleno de canchas de fútbol en paso sintético, patinódromos, gimnasios, juegos de niños, etcétera, estamos haciendo un nuevo centro comercial para complementar el Gran Sam, estamos haciendo el Bronx Distrito Creativo, espectacular, agradezco al gobierno nacional y al ejército que nos vendieron ese edificio espectacular del batallón de reclutamiento, más lo que estamos tumbando de donde era el Bronx para hacer el Bronx Distrito Creativo, espectacular y un cena, un super cena, entonces está, en fin, de todas las clases de proyectos, parques, comercio, estamos haciendo una restauración total de la basílica, del voto nacional, del parque, todos esos sectores por donde no era posible pasar ni en carro, hace cinco años porque si pasaba en carro le robaban los espejos, las luces, en fin, hoy eso está y fuera eso el metro, en fin, pero este es un proyecto que espero que muchos de ustedes participen, la ciudad, el contacto con la naturaleza, también el sendero de las mariposas, ahí tenemos también con mucha ayuda para sacar eso adelante, tenemos los diseños, los recursos, todo un sendero que va por los cerros desde Chía hasta Usme, estamos corriendo, eso va a quedar contratado con la ayuda, mucha ayuda del presidente Duque para que las entidades ambientales nos den luz verde a esto, el parque de San Rafael también en este momento parado, quieren que les diga el parque de San Rafael donde los ciudadanos quieren tener contacto con la naturaleza, por eso compran un carro, hacen esfuerzo, dos generaciones para comprar el carro y luego compran el carro y luego se meten tres horas de trancón para ir a Chía a un asadero y no vieron ni una vaca, entonces ahora van a poder ir en cable al parque San Rafael en cables de la 134 pero eso está parado ¿saben por qué? porque un juez el sindicato del acueducto demandó que el agua se iba a dañar en el embalse de San Rafael y entonces un juez le dijo no porque hayamos violado ninguna norma ni nada sino por una cosa que existe que se llama oíganme bien es lo más parecido a la intuición por el principio de precaución entonces por el principio de precaución se bloquea un proyecto de 900 mil millones de pesos el cable por el principio de precaución entonces tiene los diseños los recursos todo pero yo creo que espero que logremos dejarlo también ahí estamos tratando el parque San Rafael que imagínense cómo sería si hubiera troncal séptima con ciclorruta tiene toda ciclorruta o la gente puede llegar por la troncal ahí además sirve para la movilidad de la calera porque los que viven en conjuntos o en la calera o en sopó pueden llegar al cable pasar tomar el transmilenio de la séptima y así se reduce mucho el tráfico que entra por la vía de la calera porque llegan directamente por el cable al transmilenio de la séptima desde la calera muchas peleas por ejemplo estamos haciendo una conexión de los sectores uno cree que solo el parque del Japón no resulta que estamos haciendo una conexión de los sectores más populares de Suba a Col Subsidio un parque espectacular en Col Subsidio como muchos parques que hemos hecho por toda la ciudad aquí también está nuestro director de recreación y deporte esa es una ciclorruta elevada que no toca la humedad ni nada pero también obviamente los señores de Col Subsidio no quieren que los ciudadanos de menores ingresos de Lisboa Santa Cecilia Bilbao etcétera les pasen por ahí entonces toda clase de peleas entonces los señores de Col Subsidio no quieren que los de Bilbao y Santa Cecilia les pasen por ahí por su barrio no porque más arribita los de Niza no quieren que los de Col Subsidio les pasen por su barrio no más arribita más arribita los del sector digamos de el arco y eso no quieren que los de Niza les pasen por ahí ahorita vamos a hacer un puente peatonal sobre la autopista para bicicletas divino en ese parque lineal y los del lado de arriba la autopista no quieren que los del lado bajo les pasen por ahí y si llegamos a Santana no quiero ni saber porque por ahí llega la quebrada en todo caso senderos por el borde del jaboque por eso digo miren nosotros entonces si tenemos unos líos legales con esto aquí estamos rezando y trabajando para que no lo pare hay varias acciones populares en contra de todo esto el parque lineal del río Fucha otro parque espectacular nosotros hicimos ya un parque ustedes pueden ir hoy en un parque de 25 kilómetros desde el parque del Virrey hasta el parque de la Florida divino y entonces este es otro parque parecido que va desde la montaña hasta el río Bogotá este parque que tal vez son tantas las cosas que estamos haciendo que a veces ni se nota vale más que el transmicable por ejemplo es una belleza atraviesa todo Bogotá abriendo occidente por el borde del río Fucha el parque lineal del río Tonjuelo no llega todo el camino pero cuando está a mitad del camino baja por la Chihuasa en fin el parque Tominé de nuevo como les contaba un parque con una ciclorruta de 50 kilómetros alrededor del lago pero por supuesto con mucha resulta que muchas de estas casas que se hicieron alrededor de Tominé se hicieron gratis en terrenos públicos de la empresa de energía que era totalmente pública los clubes náuticos se hicieron en terrenos públicos y hoy les parece absolutamente fuchis que les pasen los plebeyos por ahí junto al club nosotros además no queremos quitar los clubes los podríamos quitar los podríamos quitar simplemente queremos que pase una ciclorruta por el lado yo no creo que nadie en bicicleta se pueda llevar un velero al hombro ¿no? ¿no? entonces pero ahí vamos queremos que eso estamos llevando por ejemplo niños a acampar hemos llevado miles de niños a acampar a Tominé de más y nada menos que con Cajuyalí los mismos que llevan a los niños de ingresos más altos y esos niños les transforma la vida tener unos sitios especiales para que acampen los niños de los colegios públicos de Bogotá eso les cambia la vida ese contacto con los altamontes con las estrellas en fin vamos aquí entonces los parques que hemos hecho hemos hecho más de 1300 parques por todas partes de nuevo también tratar de hacer eso el lío de la Madonna ahora resulta o que yo un hermano mío vende pasto sintético yo no sé cómo es la cosa que el pasto sintético produce cáncer ¿no? hemos hecho toda clase pero hemos puesto más de 150 canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas y todo eso tiene que ver por ejemplo Bogotá a diferencia de otras ciudades no voy a mencionar nombres ha venido bajando radicalmente la tasa de homicidios recibimos 17 y medio homicidios por 100 mil habitantes y hoy vamos en 11 y lo que quiero decir es que al alcalde de Cali a quien quiero mucho decía en una reunión hace tres días que es que en Bogotá no había homicidios porque porque allá era tierra fría que los en el frío nadie se mata ¿no? entonces yo pues entonces he logrado algo increíble que es bajar la temperatura de Bogotá porque hemos bajado en Cali en este momento tienen como 40 homicidios por 100 mil habitantes en Medellín 24 y subiendo y nosotros tenemos casi 11 y en buena medida creo que esas canchas hay miles de cosas que hemos hecho reducción de la deserción escolar etcétera pero el solo hecho de que la iluminación por toda la ciudad los parques en la medida en que la gente los jóvenes estén haciendo deporte mire hemos hecho muchos de los sitios por ejemplo para los jóvenes como más alternos ¿no? les gusta como las skate parks y ese tipo de cosas me estoy tomando cinco minutos más porque como el coreano me los cedió entonces gracias y en esos jóvenes que son los más complicados que normalmente son los que consumen droga y demás esos jóvenes en los parques nos han pedido ellos ellos de esos jóvenes con tatuajes y de aretes y de toda clase de cosas que les ayudemos a que no vayan los jíbaros a vender droga ahí que les ayudemos a que no dejemos que haya graffiti en las pistas ellos nos piden eso porque ellos quieren mantener eso entonces todo eso produce seguridad el hecho de que haya campos de porque la gente esté haciendo deporte gimnasia que la comunidad salga a la calle en las encuestas de la Cámara de Comercio se ha aumentado como en 30 puntos porcentuales la gente que dice que se siente más segura en su barrio ¿no? si le preguntan ¿cómo está la seguridad en la ciudad? terrible pero ¿cómo está la seguridad en su barrio? está mucho mejor que antes entonces ahí vamos los parques los CEP los centros felicidad rápidamente lo que estamos haciendo con estos centros felicidad estamos haciendo cinco en construcción que son una especie como de cures de compensar o los centros deportivos que tienen las cajas de compensación o casi no sería tanto pero un club el local no de lujo pues pero unos proyectos con piscinas olímpicas auditorios unos super gimnasios salones para música para danza etcétera cinco megacentros felicidad y dejamos otros dos listos con lotes con recursos etcétera además de los parques y campos deportivos por todas las ciencias el del Tunal por ejemplo que ya se termina este año en diciembre el parque el Tunal además que lo hicimos en la pasada alcaldía había un potrero abandonado y compramos además el lote a la car en fin hicimos muchas canchas en fin otro en San Cristóbal otro en la colina de Suba espectacular con una vista sobre el lago de la lagarta y sobre el humedal del Juan Amarillo sobre el centro de la ciudad divino espectacular uno que dejamos para el centro de San Bernardo para los que inviertan en San Bernardo en el proyecto entre ustedes ahí queda el lote y quedan los diseños y queda todo listo hasta los recursos para que el próximo alcalde contrate ese jefe de San Bernardo que ahora lo hagan pero contratamos cinco que quedan contratados más parques como en Casablanca más ustedes ven acá una cosa bonita interesante y es que hay una integración de sectores de estrato alto que desafortunadamente en el pasado unos constructores de antes no de ahora vendían los conjuntos cerrados y vendían la zona de parque la entregaban como si fuera privado y era parque público hay uno de esos constructores muy famosos no voy a mencionar el nombre que todos los proyectos que hicieron en Bogotá entregaron los parques de sesión tipo A como si fuera parte del conjunto eso ya no entonces acá también esa cancha de tenis se la habían apropiado aquí pero ahora ya este parque si lo hicimos en Casablanca en la colina de Suba por ejemplo y hay muchísimos parques como digo son mil quinientos mil cuatrocientos y pico este parque habíamos comprado el terreno ustedes que saben más que nadie cuánto ha subido el precio de la tierra en la pasada como de ocho hectáreas a RCN en dos mil quinientos millones de pesos hoy valdría como ochenta o noventa mil millones de pesos y pero seguían potrero no había nada un potrero donde votaban muertos hicimos ese parque Gilma Jiménez en el borde entre Bosa y Kennedy y muchísimos más que le cambian la vida a los ciudadanos está a reventar de lleno van las familias van los niños menos droga menos crimen en fin vamos rápido más de sesenta colegios sesenta y cuatro colegios digamos o terminados o contratados en fin rápidamente los paseos comerciales que estamos haciendo desde la zona rosa hasta otros diez para que la gente camine el pot quiero decir hay muchas cosas en ese pot maravilloso aquí va a haber presentaciones de seguramente no va a ser no no hay presentación Sandra ¿qué pasa? entonces pero básicamente vamos a mezclar comercio comercio con vivienda vamos a eliminar el requisito de que haya que tener parqueadero vamos a facilitar mucho más la mezcla de comercio con vivienda queremos una soñamos una vida cada vez de hogares más pequeños donde la gente quiere salir cerca a la panadería a comprar las verduras al café que se encuentre la gente en la calle los vecinos nosotros habíamos hecho en el pasado cosas muy graves porque digamos está la caricatura está el suburbio gringo divino verde además que uno llega y se ve lindo hasta que uno se da cuenta que hay que ir en carro hasta comprar una Coca-Cola no hay nadie en la calle nunca nadie son de cierta a veces algún excéntrico que saca el perro a pasear nada o está Manhattan donde hay mucho comercio pero hay muy poco verde entonces uno podría tener o verde sin comercio o comercio sin verde pero nosotros en Bogotá habíamos logrado algo una nueva categoría como en Rosales que es ni comercio ni verde ¿no? entonces lo que lo que nosotros queremos es una ciudad donde la gente salga que haya más comercio que no haya requisitos los jóvenes en un apartamento pequeño un edificio de 15 pisos un apartamento de 30 metros vale más el parqueadero que el entonces nosotros no queremos que haya ese requisito para que la gente la gente como va a vivir como en Nueva York como en París o como en Londres que no van a tener carro y alquilan un carro cuando quieren ir de paseo un fin de semana es mucho más barato alquilar un carro 10 fines de semana para ir de paseo que tener carro y tener parqueadero entonces no más tampoco esto es lo que había en la ciudad lo que estaba haciendo una ciudad donde el primer piso era muros o carros estacionados eso genera inseguridad además de que es horrible es desapacible no es agradable caminar por ahí queremos que en el primer piso haya vida que haya ventanas que haya comercio de pronto que haya ojalá apartamentos pero por lo menos en zonas comunes en fin pero que no haya esto entonces eso en el pot no va a haber más que además estaban esos antejardines que bueno los techos en los techos Bogotá por alguna razón a alguien se lo había ocurrido y tengo que confesar que cuando yo se la despasea a la alcaldía no lo arreglamos que se prohibía hacer terrazas en los techos y cuando había era solamente el penthouse ahora se exige no solo se permite sino se exige que haya terrazas comunes para que todos los del edificio puedan disfrutar de la terraza del sol etcétera ya voy a terminar los antejardines no más no más antejardines con rejas puede poner rejas contra la ventana todas las que quiera esos antejardines que no servían para nada ni les servían al edificio ni les servían al espacio público entonces queremos ahora como en todas partes en Londres en París en todas partes hay ladrones entonces le ponen rejas en el primer piso en el segundo en China deben ser un ladrón muy atlético porque le ponen rejas hasta en el veinteado piso ¿no? entonces ya no más pero eso le da más espacio al edificio y más espacio al espacio público es decir lo que se gana en ese antejardín que no servía para nada se comparte entre lo público y lo privado en fin centro de Bogotá ya rápidamente no más porque ya el Bronx Distrito Creativo que está en licitación quiero invitarlos por favor estamos buscando proponentes aquí está nuestra gerenta Mónica Ramírez les da información queremos un constructores que construyan y operen el Bronx Distrito Creativo es un proyecto lindísimo abrimos la licitación ojalá aprovecho para la cuña necesitamos que se le midan a este proyecto tan lindo el SENA que va a haber ahí en fin como les decía el parque Tercer Milenio San Bernardo el centro el CEF etcétera etcétera la movilidad también para terminar las ciclorrutas todas las avenidas que estamos haciendo tienen aceras y ciclorrutas ciclorrutas ciclopuentes este es el ciclopuente de Molinos que les decía en donde el parque lineal del río Fucha el parque lineal del río Tunjuelo el canal de Córdoba que va desde la 170 hasta la 127 y se integra ahí con todas las redes ciclorrutas la primera línea del metro quiero decirles que aunque de nuevo ya hemos ganado cinco demandas contra el metro nos queda todavía otra espero toca rezarle a la justicia colombiana que no nos van a parar pero si no estaremos en octubre adjudicando el metro que además eso va a generar mucha actividad económica todas estas obras el metro 70% del metro es obra local no es importada es decir son como como 9 billones de pesos en local en gasto local que va a generar obviante actividad económica empleo etcétera la troncal 68100 que también va a quedar contratada la troncal ciudad de Cali que va hasta ciudad verde entra a Soacha por para conectar con la avenida Terreros hasta la avenida Las Américas también queda contratada la troncal séptima que rezamos para que es crítica si no se hace la troncal séptima hoy toma hasta 45 minutos y una hora ir de Santana a la 94 va mucho más rápido caminando no trotando que en carro para no hablar entonces eso además incluye toda la ampliación de la séptima para empalmar con una app para salir al norte la séptima ampliar la séptima seis carriles para salir al norte también que se vuelve otra de las salidas de Bogotá además de muchos otros proyectos que no hay tiempo de contarles como la prolongación de la Boyacá de la 170 a la 245 la avenida novena de la 170 a la 245 eso en equipo parte del distrito parte de Lagos de Torca en fin la troncal la troncal de la NQS a la carrera 50 también quedará contratada una avenida que va a ser bellísima la calle 13 que no queda contratada pero queda con una cantidad de recursos asegurados diseños finales etcétera el transmicable en fin hoy 44% de los hogares están a menos de un kilómetro una línea de transporte masivo en Bogotá con lo que estamos haciendo 66% de los hogares en Bogotá van a quedar a menos de un kilómetro una línea de transporte masivo esto no lo tiene Londres o París entonces como les digo con mucho esfuerzo con cómo se la pregunta de la presentación que invitó a hacer Sandra cómo se pasa de 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 la planeación a la realidad creo vuelvo a decirles con un equipo maravilloso en equipo con ustedes y como ya es mi último camacol por lo menos como alcalde de pronto ustedes me invitan de alguna manera a una fiesta en todo caso quiero agradecerles infinitamente todo el apoyo siempre muchas gracias aplausos